Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es Recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Muy bien, según de Timoteo capítulo 2, versículo 3, todo buen soldado de Jesucristo tiene que sufrir. ¿Cuántos dicen amén ahí los científicos? Bienvenido, mañana es el mascón y mañana comienza el de ustedes. Y se va a dar cuenta que este volado, esta profesión no es nada agradable. El llamamiento de Dios es más poderoso que el temor a la profesión. Porque vemos lo que ocurre, vemos lo que pasa y siempre insistimos en ser soldados. Ahora aquí se determina la calidad de soldado. A ver, según de Timoteo 2, versículo 3, tú pues, a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Según de Timoteo 2, versículo 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una vez más, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Padre, gracias por este momento, gracias por este lindo grupo de nuevos ministros que estarán surcando el mundo de inconversos, el mundo de adversiones y que tú les vas a dar también aliento. Gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El 15 de septiembre hay siempre un desfile militar, ¿cierto? Yo no voy a pedir que levanten las manos, pero tal vez habrán unos como yo. Yo soy mal soldado de la República. No voy. ¿Que van a volar los aviones? Me vale. ¿Que se van a tirar los paracaidistas? Puedo orar para que les abra la tontera, pero no más. Que van a disparar, que no sé qué, y que van a hacer una estrategia de cómo rescatar un esto. Bonito, pero en la televisión. Yo no voy. No soy soldado de la nación. Pero, uso lo que los soldados me proporcionan. Paz, tranquilidad. Yo veo a un soldado con un fusil y digo, bueno, estamos mejor, ¿verdad? Y usted, pero yo sí, yo soy soldadano, él también es ciudadano. Ese es un tipo de soldado. El que no hace nada. Y ahí tenemos en el desfile, el soldado que llega, pero que se prepara desde el día, y está hasta nervioso, le sudan las manos, se prepara sus botas, el fusil, y hace todos los gestos que tiene que hacer al día siguiente, y saca el pecho, mete la panza, saca las chichas, mete el... Entonces, camina, y peor aquellos que dan el paso grande, usted, yo no sé cómo pueden, como los rusos, huaca, huaca. Yo si levanto una, me voy del lomo, me... Entonces, ese soldado convencido, soldado neto, soldado que limpia su fusil, para ir a sonarse con alguien. ¿Cuántos soldados habrán dicho en su adentro, hoy en este asunto que la Fuerza Armada le ayuda a la policía? ¿Y nosotros qué tenemos que ir a ver con ladrones? Si nosotros no queremos sonar, pero con Honduras. Con ladrones no, si no son salvadores, ¿cuántos no quieren? Son soldados a su estilo. Son buenos, pero solo lo que les gusta. ¿Quieren ser cristianos? Solo en el parque. No quieren ir a comunidades. ¿Y qué ando haciendo aquí si no soy soldado para la guerra? No quieren todo tipo de batallas. Y tenemos el soldado que le encanta, que está listo para que lo suelten. Ya. Mañana. Hay algunos de los hermanos, me imagino yo, me imagino, que tienen listo, apalabrado o visto, el lugar donde probablemente van a establecer una obra, o van a meterle más tiempo a la obra que ya tienen. Pero están listos. Y aprobaron. El buen soldado. Ya vio lo que se sufre. Ya vio que yo, yo ahora, les digo todavía, mire hermano, no trate de forzar a su esposa. Al ministerio. No, no, no hermano, se puede resentir. Cuatro años o cinco años metido en el colegio y apenas lo ha visto en cinco años. Después el trabajo, esto, lo otro. Mal soldado. Metir a la mujer, no le van a permitir que la meta al cuartel. No es para ella. Me quiere ir buscándole. El buen soldado. Luego también, tenemos los soldados mantenidos. Ya ando buscando las iglesitas. Pastor, ¿por qué no me envía? A mí me da cólera. A mí me da cólera. Entonces, hace poco estaba el pastor. Y uno era hablándome de la posibilidad de un cambio. No, le dije yo. A ese cobarde no lo mando yo. Que haga una. Porque el que tú estás hablando, ese él la hizo. Espere que se me caen los calzones. Cuando hablo de soldado. Entonces, le digo, ese él la hizo. Si es tan macho, ¿por qué no hace una? Si es tan buen soldado. Dígame usted, ¿quién me echó la mano a mí? Claro, Dios. Solo. Y a mí nadie. Pero yo, 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 a mí me, a mí me adiestraron. A mí me adiestraron. Porque usted cree que ser cristiano es que ya chin, chin, chin. Tan, 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 tan. No, señor. Antes de salir graduado, me llamaron a una reunión. Y nos dijeron, miren. Al regresar a sus lugares, no los van a estar recibiendo. Los van a rechazar, o les van a voltear la espalda, o no los van a saludar. ¿Qué comes que adivina, miren? Ya volviste, me dijo mi papá. ¿Sabes qué me preguntó? ¿Y dónde vas a vivir? Mi casa, le dije. Anda arreglada, porque está destruida. Me fui a ver y... Cuatro años que la casa se a pedazos. Y lo peor es que la renté a un pastor, para que más me duela. Aquí dice, sufre, pues. Ahora, pero por favor, por favor. Tú, es el primer mensaje. Cristiano. ¿Quieres ser servidor? Tú. ¿Quieres ser buen soldado? Sufre penalidad. No es de choto. Yo he visto los dos ejemplos. Estaba yo con un pastor en Miami. Y vi a los tres hijos, viendo televisión. Tranquilos. Y en eso me dijo, vámonos, porque él vivía en la casa pastoral, está pegado a la iglesia. Vámonos, pastor, yo soy de culto, me dijo. Y no fuimos. Yo agarré mi Biblia y me vine con él. Y en eso le digo, y los muchachos no, no van a venir. Y me dijo, no, los días miércoles no vienen. No quieren esos fregados. Salimos del culto, fuimos a comer una hamburguesa. Y de repente le digo yo, y ellos no quisieran ser cristianos, no quisieran ser pastores. Y dijo, mire, yo les dije el otro día, y le dijeron, mira papá, nosotros vamos a ser diáconos, te vamos a ayudar en iglesia, vamos a diezmar. El otro dijo, yo voy a entrar al ejército. La otra dijo, yo me voy a casar y te voy a dar hijos para que te diviertas. Y si iba a divertir era ella. Entonces, pero, nadie quiso. Y por qué le dijo, hemos visto lo que te ha tocado sufrir. La comodidad, las riquezas, y todas esas cosas, no son, no compiten con los sufrimientos. Se puede tener la cartera llena de bolas, pero un gran cáncer en el estómago, ¿no es cierto? Usted puede ser una señora bien arreglada, de salón, y bonita, y todo, y bien conservada, pero su corazón está destruido porque su hijo ande en drogas. Y si usted quiere ser una buena, un soldado, una hembrita que sirve a Dios, que trabaja, la mamita linda tiene que sufrir. Perdone, pero yo no tengo otro mensaje. Servir a Dios no es de choto. Y mañana yo le predico el sermón a los de ellos, pero ahora va dedicado a usted. Usted quiere ser buen soldado, quiere ser un mirón como yo. Hay soldados leales. Hay soldados que pasan denigrando la fuerza armada. Son soldados. No, ves que es el capitán, no, mi mayor no es el que, y el coronel aquel, no, 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 es como ellos comen bien. Son desleales. y tal vez le ha dado trabajitos para ranear y no andar tan no somos que sucede cuando el soldado huye cuando usted se retira que le dice a Dios que ya no lo va a servir sabe que sucede le hacen corte marcial y es más dura que la que hacen los jueces normales porque ahí son tres coroneles y ellos dictaminan hasta la pena de muerte hay un muchacho ahorita está pendiente de la pena de muerte por 14 que mató en Irak hoy se dieron cuenta quien hizo la masacre lo tenían tapadito iban incluso dos niños, una hembra y un señor anciano mató siete personas o catorce no se cuanto en un dormitorio que el entró y el hombre le habló y se enojó y lo disparó a todos pena y muerte lo único es que no lo van a entregar a Irak o sea son duros que sucede cuando un cristiano se retira usted cree que le va a ir bien usted cree que le va a ir de maravillas usted cree que le va a ir mejor Dios le va a hacer corte marcial hemos tenido una vida disciplinada te hemos enseñado a portarte bien te hemos enseñado a esto, a esto y al otro ahora veamos 1 Corintios 13.7 su fidelidad no debe ser selectiva su fidelidad no debe ser selectiva 1 Corintios 7 dice que dice todo lo sufre no tiene que ser selectiva yo estoy de acuerdo en sufrir en mi casa estoy de acuerdo que mi mujer me grite estoy de acuerdo pero que me grite el pastor selectivo usted escoge donde quiere sufrir usted escoge donde le quiere la llaguita usted escoge donde le pone la inyección y eso no dice la escritura usted es cristiano usted quiere servir usted quiere mejorar usted quiere de todo lo sufre y le voy a decir que no es tan voluntario por favor póngame atención que no es tan voluntario de que se la revienta se la revienta lo que pasa que sufre más cuando está protestando que dijo el pastor Walter Pérez el que se molesta repite no pasa ahí queda está aplazado pero si usted se pone optimista con su sufrimiento y sigue adelante y sigue sirviendo la prueba pasa en la universidad yo fui profesor de matemáticas modernas antes se llamaba matemáticas modernas y cuando llegaron las matemáticas yo le dije mire yo soy ingeniero y quisiera retar y quisiera retar la materia son 27 dólares me dijo ¿cuándo quiere hacer el examen? uy ya le dije denme un mes para ¿y quién me va a dar los lineamientos? el pastor de matemáticas el profesor de matemáticas entonces cuando llegué llegó el hombre me dijo hermano Bertrand ¿sí? ¿usted es el que va a tomar el examen? sí señor siéntese ahí tómeme y se fue y ahí no estaba dura ni estaba nada ni nada cuando lo fui a buscar y ahí andaba por todos los pasivos por allá estaba tomando agua en un bebedero dice Mr. Lucky aquí está la prueba por lo que veo me dijo se ahorró seis meses pasó la prueba y se acabó el dolor pero si usted sigue llorando sigue la prueba el que protesta repite el que se enoja repite no el que se enoja pierde es el buen soldado pase la prueba usted ha visto los entrenamientos de los soldados en las películas que no pueden subir ese lazo que no pueden subir ese gran bordo de madera que hay que tirarse al otro lado y no tiene donde agarrarse y los gordos como yo ahí los pobres les dan culata porque no puede y el mismo capitán está y cae el gordo del otro lado pero de sopapo pero el hombre se lo tomó como que ya pasó ya no la va a repetir su tiempo de entrenamiento que se llama bootcamp ya terminó pasó la prueba entonces dice todo lo sufre todo lo cree lo que digan su biblia lo que digan las promesas todo lo espera todo te puede pasar que te crees tú infalible ayer estaba viendo una película de León Tolstoy un escritor y cuando él se refería a una persona encumbrada decía Dios fulano en lugar de decir ese gran creído decía Dios fulano y me llamó la atención es uno de los grandes escritores y una filosofía dice todas dice todas las vicisitudes y maldiciones de la vida se diluyen con amor un viejito un viejito todo vivía en una buena casa que le había dado al gobierno porque el tipo era un talento para hacer todo ese tipo de filosofías y a cualquier persona que se diga Dios entonces aquí que usted es Dios yo no puedo sufrir todo lo espera todo lo soporta la ciencia soportar no es solamente aguantar aguantar es esperar aguantar ya va incluido el dolor aguantar ya va incluida la enfermedad aguantar ya va incluido el templiski yo cuando tengo que decirle a alguna hermana que me presenta un panorama tremendo económico yo le digo hermana aguante le aseguro que en diciembre ya hemos cambiado hermana aguante pastor gracias por su consejo yo no me sé ni quién es pero no tomo nota de persona no yo contesto el correo y borro no quiero tener yo la vida de la gente guardada ahí para que llegue otra persona a leer no yo le borro no se puede hermano que todo lo espera lo soporta aguante no puedo darle un consejo ahorita y yo muchas veces me incluyo y le digo hermanita aguantemos aguantemos no hay respuesta Dios no sale el sol salió pero el no apareció el no sale solo nosotros aguante ya va a aparecer si no le pongo no olvide la frase Dios me devolverá mi mañana y he recibido correos de regreso donde dice pastor Dios me devolvió mi mañana no me explican que pasó pero Dios me devolvió mi mañana luego vamos a Hebreos 11 37 para que somos los soldados ahora esta recomendación no no me gusta estos son los apóstoles los doce que anduvieron con el señor o los once pero después metieron a un tal Matías que yo no se que se hizo como no lo escogió el pero ahí se desapareció le echaron a suerte verdad y dijeron mira vos de la directiva también y escogieron a Matías pero Dios no lo escogió entonces ahí lo escogió el hombre y como ve como desaparece lo que Dios no escoge nunca más lo volvieron a mencionar jamás no escribió ni un libro no fue a ningún lado no puso una iglesia a saber que se hizo pero mire lo que dice estos son y esta es la recomendación para que no le tenga miedo a lo que le puede suceder el evangelio el evangelio no es un lecho de rosas el evangelio no es una farmacia con todos los remedios el evangelio no es un quirófano donde se hacen todas las cirugías el evangelio es la sala de entrenamiento de buenos soldados que tenemos que dar ejemplo de lo que Dios puede hacer con las personas muchos murieron y dijo el Señor no para honra y gloria de Dios están muertos porque los va a resucitar mueren para gloria de Dios ahora mire esto estos son los apóstoles fueron apedreados aserrados o sea como hacen los muchachos hoy puestos a prueba todo tipo de prueba muertos a filo de espada así murieron de esto la iglesia católica hace una leyenda importantísima ahí es donde clavaron a Pedro según la leyenda católica cabeza abajo porque Pedro dijo que él no quería morir como su Señor entonces lo pusieron cabeza abajo y ahí según la leyenda se le vio a Pedro surcos en los ojos de llorar todo el tiempo porque haber negado al Señor a mi me encanta esa leyenda y ellos no la aseguran bíblica no tienen en ningún libro apócrifo semejante historia pero me gusta la historia me gusta perdón la leyenda me gusta la leyenda porque aquí dice que fueron aserrados dice tuvieron de acá para cubiertos de pieles de ovejas no tenían ropa si llegaban a los pueblos los mataban había una persecución tremenda los romanos que los judíos decían que los romanos los iban a aniquilar a todos por los cristianos que andaban revolviendo el pueblo y nosotros somos somos esclavos de los romanos no por favor no nos metamos a problemas y le echaban la culpa a los cristianos y los perseguían para matarlos pero no por la palabra claro que era por la palabra por el reinado de Jesucristo pero los perseguían por 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 con la falsedad entonces los mataban y andaban cubiertos de pieles de ovejas pobres angustiados maltratados esto nos enseña a aguantar esto no es un mensaje de de como lo que nos decía mi hermanito a cantar ¿cuánto creen que Dios es grande? claro que es grande pero por lo que está pasando usted no nos ayuda nada esa frase el 70% de las personas que están acá han venido esta mañana porque están en problemas emocionales problemas económicos y tenemos nuestra esperanza que Dios nuestro salvador nos va a sacar adelante denle un buen aplauso al señor y ahí viene toda la marioneta del hermano Toby papá que viene a decir que pórtate bien que la factura que estás pagando que hace un pacto que que no sé qué que no voltees a ver la mujer del prójimo todas las prohibiciones del universo pero eso no va a dejar de traer problemas si Dios no solucionara todos los problemas no los necesitaríamos los problemas sirven para que Dios se acerque a nosotros y nosotros a Él si no tuviésemos problemas fuéramos como los ricos del escalón aquí no viene nadie tal vez de los que viven en las zonas menos caras o marginados esos si vienen pero de los grandes no ahí te oigo Toby jajajaja de así estupabosada claro no es que no tenga problemas pero todo lo resuelve monetariamente a Él no le importa si hay comida en el refrigerador a Él no le importa si el carro tiene gasolina o los carros tienen gasolina las rayas de la gasolina me valen un sorbete y mire como anda usted midiéndolas con las uñas y crees que nos alcanza eso si vamos al culto mira mira la vez pasada fuimos por la fe niño somos otro pisto porque el hecho de que la aguja esté pegadita y podamos venir e ir tres veces es lo que Dios quiere que sepamos su gran poder que sepamos de su como es que Él vence los problemas porque al final de cuentas ni nosotros luchamos lele un buen aplauso al Señor el entrenamiento de un buen soldado primera de Pedro 2.19 2.19 primera de Pedro 2.19 está antes de segunda de Pedro porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente somos aprobados no somos cualquier cosa el buen soldado no me va a negar usted que cuando aparece un un militar con un parche en el ojo que le falta una mano y bien condecorado a ese hombre que le falta la mano o le falta el ojo usted lo considera un tremendo soldado lo mejor es corredores de motos esos locos que se van a meter a hacerse pedazos ahí en el lodo y toda esa cosa el motocross le llamo el suicidio viviente porque el campeón bueno yo tengo un amigo que es la mamá de Tarzan pero se ha roto los huesos 27 veces mire que gracia entonces cuando lo presentan dice mire este es el campeón de esto del otro del otro y este se ha quebrado 27 veces y yo digo ay que cachimbo que bonito claro pero para ellos eso es haber sufrido por su causa haber sufrido por su causa entonces aquí hablamos del entrenamiento según primera de pedro 2.19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padeciendo injustamente está ganando alma tenemos un hermano hermano en Cristo creo que el licenciado Ramírez que no estoy seguro su nombre pero que me disculpe no tiene estas dos piernas aquí vino el otro día estuvo con nosotros y corre y anda en motocross en su cuadrimoto cuando mis hijos me contaban que el hermano si me está la foto se amarra se amarra a la moto no lo vayas a soltar que se va de lado y pasan los breñales y los ríos y todo y el amarrado entonces que sucede con ese sufrimiento es aprobado es un machazo y es diputado o sea no tiene ni que andar ahí si él tiene carro él tiene seguridad él tiene todo y tiene una novia muy bonita si él es diputado le ha abogado yo me acuerdo cuando le iban a elegir diputado me habló el presidente me dice ¿sabe a quién vamos a poner? a un cristiano me dice aquel que anda en silla rueda ah que bueno pero no sabía quién era diputado amarrado y que se lleva la aprobación de todo el mundo el héroe del lugar porque sufre penalidades pero aquellos que queremos estar todo el tiempo en una hamaca una cervecita en las manos y esto es pecado pastor tu abuela por no bajarle la categoría mamá ¿me entiendes? no hombre el buen soldado la aguanta es que de todo modo se la va a sopremen y la prueba no va a pasar si no se le hicieron la aguanta va a tener que repetir va a tener que repetir buen soldado es puntual buen soldado es dedicado a las cosas del señor hemos pedido que tenga una agenda una agenda espiritual de su vida decirle al señor mira señor yo ya no funciona mucho yo se lo he dicho ya no funciona mucho voy a funcionar exclusivamente para ti no quiero salir no quiero viajar no quiero ir a cenar con mis hijos por la noche tal vez no más solo quiero servirte y este en este viaje que fui no no más no más y la gente se esmera en primera clase en esto no más no más el poco tiempo que me queda me dijo un pastor hace mucho tiempo que lo invitamos a que viniera a la iglesia en Miramonte yo apenas era creyente el poco tiempo que me queda lo voy a dedicar para mis ovejas me dijo después lo llevaron a Estados Unidos estaba lleno de cáncer se me da el nombre doctor Welmer se me ha ido el nombre y me dijo Bruce mirá de tu teléfono Bruce Bell háblale me dijo para que venga la campaña y nos predique al principio nos dijo que sí después canceló no el poco tiempo me queda va a ser para ti señor buen soldado buen soldado me reengancho dicen vienen de Irak y van para Afganistán otros cuatro años buen soldado buen soldado y después ya les comienzan a mover sus esposas ya les dan apartamento carro esto los pasan un escritorio pero después de varias buen soldado el cristianismo no es para venir a entrar en una silla y ver todas las andeses que dice el pastor porque dice tú pues sufre penalidades romanos 12 12 mateo marcos lucas juan hechos romanos comenzando el nuevo testamento creo que es el sexto libro tres pasos del buen soldado tres pasos del buen soldado romanos 12 número uno número uno gozosos en la esperanza lo que usted está pasando va a pasar va a pasar recuerde la frase de su pastor de que salgo salgo y esa frase la aprendí en la cárcel cuando llegaban a orar conmigo porque les tocaba ir al juicio de sentencia yo les decía cuánto tiempo querés pastor a mi el fiscal me ha amenazado con 14 años dice mi abogado que le puedo pedir 12 y vos cuánto querés pero ponete claro no te pongas mire que me den 7 me parece que es una buena cuántos kilos te agarraron 1200 y los jueces ahí siempre dicen no este no este es el que envenena a los niños y se los echan pero como se declaran culpables solo van a sentencia y al rato ya entran con la camisa en la mano es señal que les favorecieron cuántos te dieron me dieron 5 llevo 3 aquí me quedan 2 y como metí al programa de rehabilitación de alcohólicos solo me queda año y medio de que pasa pasa de que sales sales había un hombre una película de ayer muy bonita y estaba descansando yo y y la estaba viendo muy bonita lo metieron a la cárcel por falsificación de valores de stock de todo le dieron 8 años pero en esos 8 años fue tan inteligente que eso es lo que pasa con Dios con cada uno de nosotros le dieron 8 años y él en todo su robo y de falcos y cosas que bien difícil de comprender por el idioma financiero de ellos él tenía 200 millones de dólares en Suiza y dijo yo ya no voy a estar entonces se los voy a dar a mis hijos por si muero en la cárcel no dijo no voy a hacer otra cosa por si muero en la cárcel mi hija que en ese tiempo tenía 14 que ella puede retirar los millones cuando cumpla 18 de ahí nadie hasta que yo salga y entonces dijo porque cuando yo salga voy a saber quiénes son mis verdaderos hijos quién es mi esposa quiénes son mis cuñados quiénes son mis familiares y quiénes son mis amigos y cuando salió no había nadie ni la hija la esposa se fue con otro y murió de cáncer el hijo se le hizo drogadicto y lo atropelló un vehículo la hija se le fue muy bien muy muy desentita y todo pero no sabía nada pero no fue y habían 200 millones de dólares para ella y el tipo salió no había nadie cuando yo salí de la cárcel estaba mi esposa estaban mis hijas estaban todos no había nadie con su chumpo y su maletín 200 millones era lo bueno dijo que tenía que hacer porque yo sabía que estos 8 años iban a pasar pronto y aquí estoy otra vez hizo un movimiento bonito de haber esperado si esto fuera cristiano tendría un valor inmenso se fue a la bolsa de valores de Inglaterra para no tener el récord de haber estado en la cárcel hizo un movimiento y los 100 millones ganó 1400 millones entonces funde la hija yo sé le dice que no he sido un buen padre pero veo que estás embarazada de un muchacho muy buena gente aquí están estos 100 millones y le regaló 100 millones al niño regalito ¿verdad? ¿cuánto le hubiera quedado si hubiera ido a esperarlo a la salida? si hubiera aguantado la prueba si hubiera perdonado a su padre si hubiera estado siempre en su iglesia si hubiera estado siempre pegado al señor ¿cuánto le hubiera hecho? trabajaba en una página de la web no se había ni podido casar con el muchacho porque ellos esperaban cosas más grandes y el padre en la cárcel y esto nos habla desde que pasa gozosos en la esperanza me lo echo así decía si me dan 5 años me las echo si me dan 3 años me las echo hacemos yo le decía a mi esposa hacemos esto hacemos esto rentamos un carro por 6 meses rentamos un apartamento cerca de la prisión donde me van a mandar y ahí hay más horas de visita entonces Díaz está con su familia Díaz está conmigo pero los 5 años me los echo me los echo y ya comenzaba uno a ver quienes son los amigos quienes son sus familiares y muchas veces se dijo mire el pastor no está muerto muchas veces porque ahí se da cuenta uno y sabe que es una prueba y sabe que va a salir si tiene gozoso en la esperanza el número 2 sufridos en la tribulación si yemen mira vieja siento que se me derrumbe el mundo andate al cuarto churaco churaco que no te vean los hipotes para que no se preocupen la prueba seria un buen hermano de la PSNC buen hermano lo estaban acusando de acoso sexual y eso es tan fácil y peor ahora que les han aumentado las penas hoy ni voltee a ver esos diablos los zampan presos ¿sabe que fue lo que le dijo? que nalguitas tan ricas 10 años sin echar solo eso le dijo luego hay que cambiar el mensaje le dije yo que vaca más fea cuidado cuidado ustedes pastores con dejar entrar menores a sus oficinas sin vidrio sin vidrio cuidado el diablo es diablo y son pruebas sufridos en la tribulación se la echa la paga y constantes en la oración está molado no para de orar le duele más no para de orar no pare no pare o va a parar usted de tomarse la medicina porque está enfermo o va a parar usted de pedir la medicina en el seguro porque está enojado porque lo atienden mal luego avanzamos un poquito más Hebreos 10 32 mis hermanos los cristianos cuando vienen aquí por favor no digo que no tengamos los mensajes de optimismo de gloria a Dios y adoraciones pero a mí ese bolado ¿cuántos están alegres? ¡Oye! no los oigo si vas a ver tu abuelita ¿por qué no gritamos? como no es el que no puede caminar ¿verdad? que fácil levante la mano el que no está en victoria papito esa palabra la perdió hace como 10 años quizás se fue con la virginidad o al victoria y todos los días hay que sonarse las maracas con alguien ahí dice que por eso nos pagan por resolver problemas aquí en el cristianismo dicen bueno vamos a trabajar en resolver problemas el presupuesto alcance que el hijo venga temprano que la otra niña tal otra que todo es todos son problemas y entre más los amen más le duelen entre más los amen ayer le estaba diciendo yo a mi hijo mira a mi el único que me sube aquí la presión se opone teniendo malas noticias va para arriba tu hermana no me da problema pero vos cada vez son noticias y noticias y noticias sube la presión claro pero por eso nos pagan dice ahora fíjese bien pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste el gran combate de padecimiento ah después del entrenamiento te vino la prueba tomamos un cursillo como el curso que tomaron ayer de ver las cosas simples y no sé qué cosas de la efectividad y todo bonito bonito pues después después de ese cursito ahora les va a venir la prueba eso es lo que está diciendo el versículo después de haber sido iluminados les va a venir la prueba porque aquí yo les podía dar un mensaje de hermanos mañana se gradúan gogueres denle con todo no se rindan no 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 pastor no se me da mucho que se va a caer no hombre no seamos farsantes la verdad es lo que nos espera dice sus twitter y combates y padecimiento combates y padecimiento combates y padecimiento combates y padecimiento este que casa de cristiano se cree esta mañana no vino a que yo le diera sopepito sino que afronta la realidad de su vida esto no es un lecho de rosa ay pastor desde que yo me convertí al evangelio hay solo palos y palos es que así es se va una hermanita la aconsejó a Cristo y le comenzó a decir ahora prepárese para sufrir no hermana no me la huyente tan luego deje que tenga madurez porque las pruebas vendrán el hecho de ser cristiano no van a desaparecer y yo no le estoy hablando a un pueblo que no tiene dificultades el que tenga dificultades yo le doy un aplauso el que no tenga que su vida sea no tiene problema navega el dinero le cae por la bolsa para abajo el carro chainadito en la casa en la comida que quiera la mujer obediente de esas no hay ya no las hacen ¿entienden? amén este hermano segundo Timoteo 3.11 para todo sufrimiento hay una provisión para todo sufrimiento dice segundo Timoteo 3.11 persecuciones persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor ¿cuál es tu pichicatencia de sufrimiento? ¿cuál es tu pichicatencia? de todas me ha librado el Señor hoy se déle un buen aplauso al Señor El predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera y digas Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre a partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colonia Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia del Dios conoce más de Dios y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central escríbenos al correo electrónico soy nuevo arroba tabernáculo punto net será un gusto atenderte Ragazónico Áные Gracias por ver el video.